muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito bueno pues después de la versión VIP de secret story pues emitirá su primera edición con anónimos la emitirá tele 5 el formato ha sido todo un éxito en países como francia y portugal ya no es un secreto dentro de poco tiempo llega a tele 5 una nueva edición de secret story y en esta ocasión los habitantes de la casa serán desconocidos después de una primera edición en la que hemos visto convivir a varias celebrities es el turno de los anónimos tras descubrir los secretos más ocultos de famosos como a dar a molinero miguel frijenti o santoño canal y ribera o bigote a roce llega el momento de volver a jugar con las esferas y de adivinar qué es lo que ocultan los nuevos concursantes por el momento todo es un misterio y los secretos de la nueva edición se irán desvelando poco a poco será igual la mecánica que la versión VIP o quiénes serán los habitantes de la casa de los secretos que será lo que ocultarán pronto lo iremos resolviendo estas incógnitas este formato de anónimos ha triunfado fuera de españa es cierto que en nuestro país ha sido el primero en emitir una versión VIP con celebrities pero el formato no es nuevo y lleva varios años triunfando fuera de nuestras fronteras en francia se han emitido 11 ediciones con gran éxito donde se han convertido en uno de sus reality shows estrella en portugal también es uno de los realities climas exitosos se han emitido varias ediciones y en una de ellas participó amor romeira carlos sobera tony moreno y sandra barneda serán los presentadores de la edición y en la final de la primera edición de la casa de los secretos pues han adelantado algunas novedades que tendrá el nuevo concurso por ejemplo que el premio de la esfera será más cuantiosa bueno pues tenemos nuevos presentadores carlos sobera ha demostrado ser un buen presentador para este concurso y lo más seguro es que el concurso vuelva después de las navidades para así hacer puente con el reality de supervivientes pues aquí estaremos para comentarlo como hemos hecho con la primera edición de secret story qué opináis de esta noticia comentarla y dejar vuestras opiniones en los comentarios y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo